En la Facultad de Comunicaciones tenemos, por ejemplo, periodismo, tenemos dirección audiovisual y comunicación estratégica. ¿Cómo entrarían ellos dentro de una empresa de videojuegos? Muy fácil, el periodismo podría entrar por diseño de estructura de contenido. Marketing, evaluación de producto. Los periodistas también hacen evaluación de producto. Dirección audiovisual, digital assets, producir los activos digitales que son parte de un juego. Marketing también y dirección artística. Muy perfectamente lo pueden hacer. La Comunicación Estratégica, todos los días. PR, Relaciones Públicas. Marketing, Business Agency. La E3, que se está haciendo ahora actualmente, ¿no es cierto? Cuando hablo de esos provisionales integrales, hablamos no solamente de esas competencias de gestión o las competencias técnicas, o el saber. Hablamos de saber o aprender haciendo. Pero para aprender haciendo hay que tener una actitud adecuada, y esa actitud la llamo el sí y ahora. No para mañana, no para un mes más. La persistencia y la automotivación de las personas. Y obviamente globalizados y abiertos al cambio. Globalizados. Hubo un estudio de la UNIAC, que llegó a mis manos, que hablaba justamente de cómo era un estudio cualitativo, ¿no es cierto?, de los videojuegos, en que hablaba de cierta percepción negativa de los videojuegos todavía existentes acá en Chile. Pero lo importante es que la industria en sí, como es comunicacional, está abierta a ser global, sí o sí. Ya no hay posibilidad de que nos centremos nada más en Chile. Chile puede ser muy interesante para verlo, pero el mercado está allá afuera, no está acá. Y esas cinco empresas que existen acá en Chile están preocupadas, no el mercado aquí, sino que el mercado allá afuera. Resolución de problemas concretos. Tirarse a la piscina. Mi carrera completa ha sido eso. Mi vida completa ha sido eso. Tirarme el piscinazo. Tomar un riesgo. Y hay veces que me he pegado muy fuerte en la cabeza, hay veces que he podido volar. Hay veces que me he quemado, hay veces que me he levantado. Es una actitud, se forja en experiencia. Hablamos de los mitos y verdades de la industria de los videojuegos. Muchos desarrolladores de software piensan que los videojuegos es un lugar ideal para trabajar. Pero esa reputación puede ser no tan así en ciertos casos. Y las ventajas justamente de la industria de los videojuegos están en los mitos que tiene. Entramos en los mitos. ¿Podré crear mis propios juegos? La verdad es que no. Los juegos son creados colaborativamente por un equipo. Y quizás si uno está solo creando un videojuego y dice No, soy tan egocéntrico que mi juego va a ser el mejor y no lo comparto y no lo comunico. Quizás vaya a pasar tres años haciendo tres juegos y nunca va a ser un hit. Porque no lo comuniqué. Estaba ahí metido en mi trinchera nomás. Si mi juego vende bien, haré mucho dinero. No, la empresa lo hará. Y tú podrías no ganar mucho al final. Tres. Codificar juegos es como ser un game tester, un probador de juegos. Tú no juegas juegos para hacerlos. ¿Ya? Cuarto. ¿Nunca me despedirán trabajando en videojuegos? Es un trabajo remunerado como cualquier otro. Y el despido está a la vuelta de la esquía. La PLR que le decimos aquí, ¿no es cierto? Verdades, las buenas. Vamos a las verdades buenas. El ambiente laboral es usualmente relajado e informal. La vida social puede ser muy activa. Es una industria joven, de buen humor. Yo lo tengo, tengo muy buen humor de repente. La aproximación es flexible al trabajo. No es que uno esté pagando las horas de 9 a 5, sino que se aproxima el resultado. ¿Lo hiciste? ¿Sí o no? Perfecto. Sigamos adelante. El éxito y la experiencia son recompensados. Si es que yo sé tomar las oportunidades que están al frente mío. Si es que yo sé visualizar esas oportunidades. Y también es interesante que lo hice mucho. Compré juegos para investigar y después los desconté dispuestos. Justamente por trabajar dentro de la industria. Muy interesante. Muy interesante. Las malas. Los videojuegos son complejos. Y las prácticas de desarrollo generalmente no son las más adecuadas. Cuando los proyectos se pasan del plazo, las horas de trabajo pueden ser muy largas. Al extremo, y lo puedo contar personalmente, estuve 35 días trabajando 14 horas para un proyecto. Al punto que llamaron del Estado de California y le dijeron a mi jefe que tenía que darme al menos una semana de descanso. Porque habían notado en las horas que yo estaba poniendo. Lo notaron. Y justamente el Estado de California se encargó de que no hicieran trabajar tanto. Pero eso es así. Eso es lo que llamamos el crunch. El momento en que tenemos que todos amarrarnos los pantalones básicamente con un cuchillo en la boca y salir a la selva. Las empresas de videojuegos pueden ser inestables como resultado. Por eso mismo. Por lo tanto, para no ser inestables se basan en el portafolio. En la cantidad, en la venta a volumen. No en el hit, sino que en la cantidad. Y ella hacía 25 títulos anuales y lo sigue haciendo. De los cuales 5 son los principales, los triple A. Los que salen en los medios. Los otros 20 son de relleno. Es para que llegue la persona que no cacha mucho videojuegos y entre a una boutique. Y diga, ¿ese juego será bueno para mi hijo? Sí, es bueno para mi hijo. Ok, lo compro. Y después el niño ve el juego y lo tira a la basura porque no le gustó. Un poco ese es el proyecto. Pero eso genera utilidades. Y otra cosa importante, hablando de las verdades que quizás sean malas, es que el negocio de los videojuegos está basado en la moda. Lo que está de moda. Y esos son los factores de mercado. ¿Qué está de moda? La personalización de los personajes, los sims, hacerse uno mismo, eso está de moda. Está de moda que podemos portar al iPad, al iPhone. Eso está de moda. Y eso puede cambiar. Así que es un vaivén de cosas que pueden venir, ir y venir. La nostalgia también es una moda. La moda nostálgica de los 80. ¿No es cierto? Yo soy ochentero por naturaleza. No pude creerlo cuando están haciendo fiestas ochenteras acá en Chile. Y dije, ¡guau! ¿No es cierto? Otra verdad, la peor verdad de todas, que uno no puede ser indispensable para nadie. Las empresas grandes de videojuegos han generado una gran cantidad de grasa burocrática, digo yo. Son dinosaurios gigantes que para moverse o tomar una decisión, tienen tanto papel, tanto papel, que eso se pierde o puede tomar años para concretarse. Y tienen alrededor de un 70 a 70% de outsourcing. Cuando yo partí en EA básicamente era un 30-70. Hoy día estamos en el 70-30. ¿Por qué? Y en EA está para pagarle a un tipo de los beneficios que quiere o pagarle un sueldo de 100-150 mil dólares al año. Sino que está para justamente tomar ese trabajo y virarlo a China. Y estarán muy contentos de tomar esos 400 y que les produzcan, ¿qué? Volumen, valor. Y solo los especialistas se quedan, ¿ya? O los managers en este caso, los gerentes. Es importante obviamente tomar la oportunidad que uno aparece dentro del trabajo. Y uno debe ser dueño de los procesos, saber a dónde ellos van, ¿ya? Entender, estando dentro de una empresa, cuál es mi valor agregado, ¿ya? Saber justificar mi valor agregado. Ustedes han escuchado el término de la cadena de valor. En marketing eso se puede aplicar muchísimo. La cadena de valor, value chain. Y saber para quién trabaja justamente, sabe darte a entender a ti mismo y a comunicarte con quién trabajas de una manera adecuada. Justificando tu valor agregado. ¿Qué es lo que yo aporto dentro de esta empresa? Cuando hablamos de géneros de e-juegos, vemos todos estos típicos. Acción, puzzle, carreras, deportes, estrategia, música, baile. Hay muchos géneros. Cada uno con su experiencia de juego propia, distinta. Pero lo que me interesa a mí en este momento y que está en boga es lo que llamamos los serious games. Son aquellos que su fin va más allá del entretenimiento mismo, de entretener a la gente, sino que tienen un fin que trasciende. Y esto nació justamente en lo que llamamos la Serious Game Initiative en Washington, D.C. Esto fue en el 2002. Y básicamente este tipo de juegos puede tomar cualquier género nombrado. Carreras, puzzles, baile, cualquier cosa. Pero darle un valor agregado extra al usuario. De ahí se generan justamente los adverb games. El entertainment, que es la mezcla dinámica entre la educación y el entretenimiento. Yo estoy muy interesado en esto. Game Learning, News Games. Ustedes se han metido, por ejemplo, ocurrió algo en Ucrania y sale un mapa. A ver, juguemos. Dígame exactamente dónde está Ucrania. Dígame en el mapa. Ahí uno hace un clic. Ah, te equivocaste por 200 kilómetros, más o menos. Es un juego. Ejemplo, por ejemplo, es un juego que me gusta mucho. Se llama A Force More Powerful. Y lo que justamente habla son técnicas para poder llegar a conflictos en forma no violenta. Se usa mucho para ciertos grupos de personas o ciertos grupos que quieren, obviamente, dar a conocer alguna idea, pero de una forma no violenta, cómo actuar en ese caso. Un poco el manejo de habilidades blandas. Ahora, cuando hablamos de los fundamentos de la creación de videojuegos, o lo llamo también, ¿por qué los videojuegos son buenos para ti? ¿Perdona? Ah, ok. Ahora, cuando hablamos de los fundamentos de la creación de videojuegos, y lo que yo también llamo, ¿por qué los videojuegos son buenos para ti? Hay esta percepción negativa que está cambiando ahora sobre los videojuegos, de por qué los videojuegos pueden mejorar mi vida. Salvo de los top 10 hechos comprobados en la industria. Ustedes saben de que los ingresos en lo que es videojuegos han crecido. 11.7 mil millones en Estados Unidos. Pero, interesantemente, el 68% de los dueños de casa norteamericanos juegan juegos de computador o videojuegos. 68%. La edad promedio de ellos es 35 años de edad. El 40% de los que juega son mujeres ahora. Eso está cambiando. Se está dando vuelta. Mi hermana jugaba a Nintendo. Yo no podía creerlo. Y parte de la población de mujeres es más grande que la población masculina de 18 años incluso que juega videojuegos. En el 2009, el 25% de los norteamericanos sobre la edad de 50 jugaron videojuegos. Sobre la edad de 50 años, un aumento del 9%. Interesantemente, el 85% de todos los juegos vendidos en el 2008 eran Y, para Everyone. ¿Eso qué quiere decir? De que pensamos que los juegos de horror o los juegos violentos eran los que más se vendían. No. No, señores. Justamente los juegos que eran para toda la familia. Los que más se vendían. Los Sims. El 92% de los jugadores bajo la edad de 18 reportaron que sus padres están presentes cuando ellos compran o rentan videojuegos. El 63% de los padres creen que sus juegos son una parte positiva de la vida de sus hijos. Esto está tomado de la Entertainment Software Association, la ESA, de la cual yo fui parte en su momento. Y hace reportes cada año, ustedes los pueden ver y pueden ver esos datos estadísticos. ¿Por qué jugamos videojuegos? Hay muchas razones, pero las que puedo mencionar son diversión, inmersión, que es básicamente virarse del mundo real por un rato, ser otra persona. El empoderamiento, el empowerment, ser capaz de manejar un mundo, una cosa distinta, yo ser dueño de este porcentaje virtual, crear y estrechar relaciones sociales. Eso lo hacemos ya online todos los días, lo hacemos por Twitter, ¿no es cierto? Pero también lo hacemos de forma entretenida y dinámica con los videojuegos. Para hacer ejercicio, el Wii, de moda muchísimo. Y otros, compartir, hablamos del rock band, ¿no? Juegos familiares. ¿Qué tienen estas personas en común? Aquí vemos fotos de personas que están haciendo algo, actividades. Jugando a Jerez, escalando, leyendo, jugando a tenis. Lo que tienen en común estas personas es que están dentro de esto, están dentro de lo que llamamos la zona o el flujo. ¿Qué es el flujo? Ha existido un estudio en desarrollo de videojuegos que ve dos áreas. Por un lado, las personas que se enfrentan a un videojuego ven desafíos y ven habilidades, por otro lado. A menor la habilidad y mayor desafío en un videojuego, empiezo a experimentar esto, una ansiedad y una frustración. Si mis habilidades son muchas y mis desafíos son pocos, empiezo a experimentar aburrimiento. Por tanto, la meta de un desarrollador es mantener a un usuario acá, dentro de lo que es el flujo de inmersión, cuando desarrollamos un producto. Esa es la meta principal. Y obviamente el desafío, hablamos de las metas para crear videojuegos de ahora en adelante, las que se están haciendo actualmente, es mantener a esa gente en la zona. Y dar varios niveles distintos para generar una habilidad para disfrutarla en forma inicial. Desde el inicio que yo entre de este flujo, a esta puesta de entrada, bienvenido, ven a jugar conmigo, sé parte de nosotros. Yo soy tu juego, entretente conmigo. Y sostener esa estadía, mantenerla dentro de un cierto plazo de tiempo. Cuando hablamos de Will Wright, yo tuve el privilegio de trabajar con él durante los últimos 10 años.